Ya no quiero en tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Y me siento muy errado, eres campeón de mis sueños Pero te han equivocado porque yo eres mi amor Y ese aplauso en los que no lo sabemos hay que cantarla Y que vive México Me ha cambiado bien, olvidarme no puedo Dicen que pa' conseguirme, necesito una fortuna Que debo bajar del cielo, las estrellas y las lunas Yo no voy a tener la luz, y ese es el tiempo Y ese aplauso que no se escucha Pueden hacer sus aplausos Yo sé que hay muchas mujeres, y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa, solo pienso en mi moneda Mi corazón me escogido, y llorando quiero verlo Me cobré mucho sufrido, y ahora tienes que quererlo Te voy a hacer, y de verdad te quiero Ya te adoré, olvidarte no puedo Te voy a hacer, y de verdad te quiero